Un concurso para los papás. Hoy estamos acostumbrados a sacarnos fotografías, selfies. UNICEF hace esta invitación y estuvo nuestra colega María Rebe Castro en este evento, de este lanzamiento importante, de este concurso de fotografía que va ya en su tercera edición. La Embajada de Suecia, Mi Teleférico y UNICEF vuelven a unirse para el tercer concurso de Los Papás de Hoy. Simplemente debemos conectarnos en nuestras cuentas de Instagram con el hashtag LosPapásDeHoy y podremos participar de este concurso. Este concurso lo que buscamos es parte de una actividad más extensa y amplia que realizamos UNICEF y los socios como Mi Teleférico y la Embajada de Suecia para ir generando una mayor concientización, por un lado, y cambio de prácticas en el seno familiar. Para nosotros es una buena manera también de concientizar sobre ese tema importante. Hemos tenido una acogida de algunos mil dibujos, obras de arte si quiere, en la primera versión algunos mil doscientos, en la segunda versión y esperamos superar con varios más este año. Hay que estar presente, hay que estar con sus hijos en lo cotidiano. Ser un buen papá no significa regalar cosas o, no sé, invitar a vacaciones, simplemente compartir lo día a día con sus hijos. Eso es lo que al final de cuentas fortalece los lazos con sus hijos y también mejoran las relaciones familiares. Esperamos que puedan enviar fotografías que demuestren la interacción entre los papás y los niños hasta cuatro años. Y las fotografías pueden ser subidas en el Instagram hasta el 13 de marzo y la premiación se realizará el 19 de marzo. Hemos tenido bellísimas fotografías en años pasados, las que se exponen en mi teleférico y las que por testimonios de personas que lo miran, sabemos que hace una influencia muy positiva en términos de la concientización de los papás, de que tienen que cambiar, de que tienen que reforzar su interacción con sus niños y niñas, empezando con una relación de juego, afectividad y de proveer la seguridad.